Vámonos, se llama Una Rosa para Ti Hace tiempo que te conozco y no sé dónde encontrarte A diario te veo que pasas caminando por mi calle Me trae mucho ilusionado, yo no logro enamorarte Tengo que encontrar la ponema para pronto conquistarte Una Rosa para Ti La más bella del Carabin Que te llegue a conquistar Que te llegue a enamorar por mí Una Rosa para Ti La más bella del Carabin Que te llegue al corazón Para que me des tu amor Hace tiempo que te conozco y no sé dónde encontrarte A diario te veo que pasas caminando por mi calle Me da rabia no acompañarte Siento seres hasta de aire Tengo que encontrar la ponema para pronto enamorarte Una Rosa para Ti Una Rosa para Ti La más bella del Carabin Que te llegue a conquistarte Que te llegue a conquistar Que te llegue a conquistar Que te llegue a enamorar por mí Una Rosa para ti Una Rosa para Ti Una Rosa para Ti La más bella del Carabin Que te llegue a conquistar Para que me des tu amor El encadenador El encadenador